Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal nuestras plantas con rulas recuerden yo soy rulas el dia de hoy antes de empezar con nuestro tema quiero pedirles como siempre que se suscriban que activen la campanita que dejen aqui sus comentarios que compartan este video con aquellas personas como nosotros que les gustan las plantas para poder llegar cada vez a mas lugares el dia de hoy les quiero platicar de una de las plagas mas perjudiciales para nuestras plantas o cultivos y es la mosca blanca la mosca blanca es un insecto pequeñito que se alimenta chupando la savia de nuestras plantas y en cantidades grandes es muy muy perjudicial para ellas pueden incluso matarlas porque el ciclo de la vida es muy rapido el de las moscas máximo viven unos 60 dias pero se aparean y se estan reproduciendo constantemente ahora atencion con lo siguiente cuando la mosca se alimenta de la savia de las hojas de nuestras plantas genera un liquido azucarado una melaza que le gusta muchisimo a las hormigas entonces si tenemos un exceso de hormigas hay que ver porque lo mas seguro es que tambien haya mosca blanca y estas dos generan una simbiosis es decir las hormigas protegen a las moscas blancas de sus depredadores los principales son las mariquitas o vaquitas y las crisopas y a cambio reciben esa melaza de las moscas blancas que les encantan las hormigas ahora que podemos hacer bueno si nosotros revisamos el embés la parte trasera de las hojas y vemos que hay mosquitas blancas estos animalitos pequeñitos blancos que vuelan o cuando las agitamos se le van bastantes entonces ya tenemos nuestra plaga en la casa que podemos hacer bueno lo primero seria un insecticida a mi en lo personal no me gusta usarlos porque en nuestras plantas tambien hay muchisimos insectos beneficiosos hay abejas hay mantis hay vaquitas hay una infinidad de polinizadores incluso los que nos vemos los nocturnos y no me gusta afectarlos entonces me di a la tarea de buscar aquellas otras alternativas que no fuesen tan dañinas por ejemplo este jabón de aceite de neem normalmente ese aceite se diluye en agua y se le pone a las plantas aquí la dificultad es que a veces cuando rociamos estas cosas sobre nuestras plantas le caen en la parte de enfrente de la hoja siendo que el bichito vive en la parte de atrás de la hoja y a veces no resulta tan perjudicado también se usa el jabón potasico que ayuda para disolver el exoesqueleto del animalito hay muchas cosas vinagre hay muchas cosas pero ninguna de verdad ninguna es tan efectiva como esto que les voy a platicar a continuación y se llaman trampas cromáticas la mosca blanca se siente irresistiblemente atraída por el color amarillo pero estamos hablando de amarillos fuertes algo así como de los pericos que están ahí atrás a mi espalda entonces qué vamos a hacer les voy a enseñar cómo preparar súper fácil en sus casas y cómo hacerlo que realmente funcione porque por ejemplo vi un video donde alguien decía bueno es que yo tomé una hoja amarilla y le puse aceite bueno cambié el color ya no es tan atractiva otro decía no yo le puse papel contact para protegerla y le puse aceite el aceite se resbala señores del plástico otro decía la miel bien dije esa me parece un poquito más acertada porque supuse la miel es muy pegajosa tomé un embudo de plástico de color amarillo muy chillante y con un pincel le puse la miel pero qué creen atrapé muchas moscas no casi ninguna entonces por qué porque la miel se empieza a escurrir la miel se empieza a condensar se empieza a juntar y se escurre y ya la mosca llega se pega y se va saben cómo no se pega en la miel se paren el plástico y se va entonces tenía que encontrar aquel material que realmente realmente llegase a la mosquita se parase en esa superficie y ya no pudiera liberarse entonces lo que hice fue hacer unas trampas cromáticas con goma eva o foamy aquí les voy a dejar el paso a paso y les voy a mostrar sobre todo cómo es que nosotros podemos ayudar todavía más para que esa trampa cromática sea muchísimo más efectiva de verdad esta es una de esas cosas que me van a reclamar por qué no habías hecho esto este video ante rulas bueno aquí está cada año vamos a tener un problema pero ahora la diferencia es que ya vamos a saber cómo actuar en consecuencia no se lo pierdan muy bien amigos miren lo que hice fue que yo compré una hoja tamaño carta de goma eva o de foamy como ustedes lo conozcan lo que haré será cortarlo en cuatro porque así como el color amarillo es muy atractivo para la mosca blanca quería probar con diferentes tipos de aceite para ver si algunos de ellos eran más atractivos para ellas y lo que yo hice fue que ya tomé uno de estos lo doble aquí y le hice un pequeño corte aquí y un pequeño corte aquí porque aquí les pondré una pequeña varita que me va a permitir manejarlos más fácilmente entonces miren aquí tengo un aceite de este es aceite de romero tengo un aceite de clavo de olor tengo un aceite de de cascaras de naranja y un aceite comestible entonces lo único que voy a hacer es de que voy a por ejemplo voy a tomar este aceite voy a poner aquí si se fijan parece que cambio un poco de color pero es porque el aceite es un poquito verde y con una pequeña brochita o un pincel lo voy a a distribuir uniformemente este paso yo ya lo hice con anterioridad nada más para calarlo afuera pero esto es lo que se tiene que hacer ahorita van a ver que yo con una pluma le escribí a cada uno de los cartelitos el tipo de aceite que utilicé miren quedaría de esta forma lo que me gusta mucho de este sistema es de que la goma al ser porosa no se está deslizando tanto el aceite pero lo que si les recomiendo es de que de cualquier forma estén checándose porque va a llegar un momento que el aceite se termine de escurrir o o ya no esté funcionando lo único que tenemos que hacer es lavar lavar nuestra goma eva o nuestro foamy y colocarle más aceite porque eso contribuirá también a eliminar los restos de las mosquitas que ya se hayan quedado pegadas esto es súper súper sencillo de una vez déjenme les comento ahorita les voy a mostrar en unas fotografías cuáles fueron los resultados de cada uno de los aceites y lo increíble fue que este aceite de romero y este el aceite comestible fueron de los que más más funcionaron todos funcionaron bastante porque al final de cuentas cumplen con su función de que la mosquita se siente muy atraída llega y se pega y ya no se puede soltar y lo que me gusta mucho de este material es de que no pierde ese color amarillo chillante que las atrae tanto y se concierta durante más tiempo el aceite sobre el material si escurre porque le puse algo de aceite pero si dura funcionando durante que será uno o dos días entonces chequenlo y de esta forma vamos a lograr controlar muy efectivamente la plaga les voy a hacer una demostración con una de las plantas porque es uno de los trucos más interesantes para potenciar la efectividad de estas trampas cromáticas las plantas Amigos por el momento es todo Espero que este video les ayude muchísimo Como me ha ayudado a mi Compártanlo y nos vemos por aquí Próximamente con más videos y consejos En su canal Nuestras Plantas con Rulas Yo soy Rulas y les mando un fuerte fuerte abrazo Hasta donde estén Hasta luego